Yo también te amo Sí, nos vemos este fin de semana, besos ¿Con quién estás hablando vos? Con mi papi, este fin de semana tiene una cita médica Y piensas que yo te creo, si así le ponen un nombre de un familiar para ocultar al patebolsa Pensas que nace ayer Ya le voy a marcar a tu papi Papi, papi, vamos a escuchar al tal papi ¿Aló? ¿Aló hija? ¿Qué pasó? No papi, es que se me marcó, se me marcó Si era cierto Si era tu papi Un desconfiado, un celoso Amor, vestiste que vamos a salir Ay, por fin, yo no aguantaba estar encerrada Por fin voy a salir Amor, nos vamos ya No, 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 no Es que mira, es que te ves muy... Mejor anda a ponerte otra ropa, otra ropa Ay, pero ¿qué tiene de malo salir así? Amor, ahora sí No, así no Mira, vamos a la calle y ahí hay muchos hombres, te van a quedar viendo ¿Sabes qué? Mejor anda a ponerte una de aquellas faldas que usan los testigos Si no, no salimos Apurate Ay, qué celoso sos Ahora sí Si no, mejor no vayamos No, 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 no Igual te ven... No, espérame Tengo una idea Tengo una idea ¿Y dónde es que vamos? Ah, yo a comprar una recarga a la esquina ¿Vos pensás que te ibas a dejar solo aquí? No, mi hijita Hola, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? Ay, qué bonito, amor, mira No, no ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Amor, ¿qué te pasa? Me estás helando hasta con este niño A esa edad ya andan buscando mujeres Ya andan buscando mujeres ¿Por qué creen que te ibas a pedir el nombre? Vámonos Papi, papi Ya me voy Tengo que salir con mi novio ¿Cuál novio? Ve, pero si ya tengo más de 18 años Tengo derecho a tener novio ¿Cómo que novio? Para mí son una niña 18 años que podés tener Decirle que venga A ver cómo le va a ir Que venga, que venga aquí A ver lo que le va a pasar Calmate, no me vayas a hacer un choque Ya viene en su vehículo En su vehículo Bueno Contame más de ese muchacho A ver, contame más de mi yernito Ese muchachito Tiene vehículo, entonces Papi, papi, ahí viene Ahí viene tu yernito, papi ¿Qué carro es? Ese tipo soy yo Ese es tu camioneta, hijo Claro que sí, suegrito Vaya a verla ¿Le gusta suegro? Si quiere, yo se la presto Vaya de su vueltecita ¿De verdad? Claro que sí, mi suegro Vaya de su vuelta Yo se la presto Sobre el mejor yerno del mundo No me vayas a hacer un choque Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Y qué vehículo tiene? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué onda ese grito? ¿Cuándo vamos a ir aquí en la troca? Este es mi chofer, ve Y nos vamos a tirar unas bichitas Esos son los que empujan a camionetas Porque no tenemos gasolina Bueno amor, nos vamos mi vida Vámonos, vámonos Ah papi, papi No sabes, está participando Para el Bad Bunny Nica Yeah, yeah Bueno, antes empujan Porque nos damos gasolina Antes de irle a empujar a ellos Vámonos, vámonos, vámonos Adiós, ahorita Ay Dios mío ¿Qué hice para merecer esto Mi pobre criatura? Ay amor, vas a ver Vas a conocer a mis padres Son lo mejor del mundo Son un sol Ya te los voy a presentar Esperate mi amor Voy a traer a mis padres ¿Sí? Está bien mi amor ¡Papá! ¡Mama! Mamá, papá Ella es Carolina Es mi nueva novia Mucho gusto Yo soy Cristian Saldaña El papá de Abraham Y yo hice Lo la mamá de Abraham Bueno ¿Por qué no nos sentamos Y conversamos un rato? Papá Ahí platiquenme ustedes Yo abuelto Voy a ir al baño Ok hijo Está bien Dígame jovencita ¿Y cómo piensa usted Mantener ese Aragán? ¿Qué? ¿A cuál Aragán? Pues mi hijo Porque ese Aragán Pasa echado Todo el día En ese cuarto Jugando ese juego Clash Royale No sé qué Pero si él me dijo Que usted tenía Una empresa grande Y que él Era el gerente Un machete Le compré Para que vaya A chapear Ese chaval Aragán Y te digo Aquí no tenemos Ni para el azúcar Yo que vos Me voy Y lo corto Por un chavo Ya vine Ya vine Y mi novia Ay mijo Esa mujer No era para vos Dijo que solo Te usaba Para darle celos A su ex Porque lo extrañaba Y vos Ay de tonto Pero me dijo Que me amaba Todas son iguales Una menos Ya van cinco Que le corremos Con esta situación Económica Que estamos pasando No queremos bendición En la familia Chocala Ando caliente Mi amor Te extrañé ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que era mi marido Mi amor Vení hombre Que te extrañé Te extrañé Te he dicho que vengas Cuando yo te diga Dale mi amor Hombre un rapidín Vos sabés que no me tardo Ni un minuto Vení Ay mi amor Ya que Dale Amor estoy de vuelta Se me olvidaron unos papeles Mi marido Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Andá escondete Andá escondete Sí, sí, sí Al armario no Al armario no Mi marido Y por qué te desvestiste otra vez Ay amor No aguanto esta calor Se me antoja Pero no quiero buscar unos papeles Ay amor Callate, callate ¿Qué estás haciendo aquí? Me iba a ir justo cuando vos veniste Tiene un arma Nos vamos todos Ay Dios mío Pero callate Si te callas no nos manda Callate ¿Y a qué hora te vas amor? Bueno Solo encuentro mis papeles Me voy Es algo muy importante Necesito un oficina No sé No sé Amor ¿Y qué buscas? Papeles Muy importante Necesito Loco ¿Se te murió la cría? Shh Disculpame hermano Una catamal con leche de mañana Shh Callate Callate Amor ¿Y dónde estás por aquí amor? No me voy a dejar esto No me voy a dejar esto No me voy a dejar esto Callate ¿Qué preferís? ¿Me peo? ¿O que te mato? Shh Callate Yo creo que esto es lo que tengo acá Quedaron en el carro ¿Qué es este mal olor? No me voy a dejar esto No me voy a dejar esto No me voy a dejar esto ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Qué fueron? ¿Quiénes son ustedes? Somos los de salubridad ¿verdad? ¿Los de salubridad? Sí, 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 sí Salubridad Ella nos contrató para buscar un ratón muerto Sí, porque nos dijo que ha apestado aquí Sí, sí, amor Yo los contraté Yo los contraté Sí, sí Sí, no No sienten mal olor Sí, no lo sienten No lo sienten La verdad que sí huele feo ¿Un ratón muerto? Sí, 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 un ratón muerto Bueno, bueno, busquen ese ratón muerto y se me van ¡Ya! Sí, 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 ya lo buscamos Ok ¿Qué ratón ni qué nada? Clase pedo, loco No, hola